Muy buena tarde, Dios le bendiga, hoy es sábado 22 de enero, 2022, estoy haciendo este video corto para, solamente para pedirle excusa a los, yo hice una publicación ayer, el día el día de, que celebran, veneran y le rinden culto a la Virgen, la Virgen de la Altagracia, de aquí de República Dominicana, hice una publicación, no diciendo nada, sino publiqué una cita que está en Exodo 20, capítulo, Exodo 20, versículos 3 al 5, que dice, no te harás, no tendrás dioses ajeno delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, a las imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, comprendo, honrar es prácticamente tú, rendirle, ¿entiendes?, y lejísimo, eso es honrar a alguien, ¿entiendes?, y lejísimo atrás de esa gente, o atrás de ese objeto, o lo que sea, porque yo soy Jehová tu Dios, porque yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, dice Dios, bien, o sea, que tú no puedes honrar nada, que no te hay imagen, eso se entiende clarito, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, comprende, entonces, luego, empezaron a, ¿sabes?, la controversia de eso, porque no soy yo, porque si fuera yo que me inventara eso, pero que esté en la Biblia, comprende, eso es luego Leo en el Salmo 115, este me llamó más la atención, porque, dice, Salmo 115, versículo 4 en adelante, dice, los ídolos de ellos, de ellos, o sea, de ustedes, si ustedes, daños, los ídolos de ellos, son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, más no hablan, tienen ojos, más no ven, oreja tienen, más no oyen, tienen narices, más no huelen, mano tienen, más no palpan, tienen pues, tienen pies, más no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos, son los que los hacen, lo que hacen los muñecos, y cualquiera que confíe en ellos, la palabra semejante es que usted es igual, que ese muñeco, entonces, si la Biblia dice eso, búsquelo, Salmo 115, versículo 24 en adelante, discúlpenme. Entonces, luego, sigo leyendo del tema, y leo en Romanos, 1, Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante, dice así, que algunos, muchos, o muchos, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces, dice el 24, entonces, como te cambia la gloria de Dios, en semejanza de hombres corruptibles, de aves, hay países, hay países que veneran a Ávila, y le rinden culto, y los idolatran, y cuide cuadrúpedos, hay, ¿cómo es? Hay un país por ahí que adoran la vaca, sí, y le hacen imagen y todo eso. Entonces, Dios viene y se quilla, y dice, por lo cual también Dios, los entregó a la inmundicia, a los que practican eso, si Dios se quilla y te suelta en banda, yo me descarría un tiempo, pero yo no me metía ahí, a ese pecado, no, ahí yo no me metía, no, ahí no. Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, pues esta es la consecuencia de la idolatría, querido amigo, ya que cambiaron la verdad de Dios, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, que bendito por los hijos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, eso es el esbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La consecuencia de ese pecado, porque por ejemplo tú robas, ¿verdad? Tú robas. Ese pecado es la consecuencia de que te meten preso. Antes no, antes de Cristo venir, la consecuencia era que te mataban, pero después de Cristo resucitó, que mataron a un inocente, ahora te meten preso. Pero la consecuencia de la idolatría es homosexualismo y lesbianismo. Seguidí ya el video, y era un video corto. Sí, pero, querido amigo, discúlpeme por repetir, o tener las agallas que no tienen ninguno, no digo ninguno, la mayoría de esos predicadores que usted ve por ahí no le van a decir eso a usted. ¿Entiende? Yo lo digo porque yo le amo. ¿Usted me entiende? Yo le dije a usted el problema en el que usted está metido, si está en eso. ¿Comprende? Si está en eso. La consecuencia de la idolatría es que usted va a llegar, o va a ser homosexual, y si es hembra, va a llegar al lesbianismo. ¿Comprende? Si usted no ha llegado ahí, hay solución. Y si llegó ahí, también hay solución. ¿Entiende? El Señor le ama. Porque la Biblia dice, mi pueblo fue destruido, o sea, 4-6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo lo que dice ahí, que Dios se va a olvidar de los hijos tuyos. Si tú te olvidas de la ley de Él. Yo no quiero que la hija mía se pierda, por eso fue que yo me reconcilié. ¿Comprende? Y ya para finalizar, Hechos 3.19. Así que, arrepentido y convertido para que se han borrado vuestro pecado. Eso es todo.